Hacer de esto una escena internacional de Smash Bros Tenemos que mostrarle al mundo de que está hecho México en Smash Bros Recuerden que M.Caleo es el segundo jugador El mejor jugador de Smash Bros, el segundo mejor jugador de Smash Bros del mundo Y es mexicano Si tu crees que eres bueno en Smash Bros Ven, te juro que no te vas a arrepentir Vámonos, viene Sánchez contra Jorge Y ahí vemos el Toon Link Si lo sabía, es un Toon Link Yo he visto jugar a este chavo Nunca lo he visto en streaming, es la primera vez Vamos a ver que tiene que ofrecernos Contra el Mar de Sánchez Que recuerden, está en este momento, está casi en Top 8 creo Arriba de Ayrton Bien, ahí Sánchez con su Dancing Blade Sánchez Bien, ahí Jorge creo que tiene que ser un poquito más paciente Y no tratar de castigar con esos Upsmash innecesarios, en mi opinión Bien esa bomba Creo que podría hacer mejores mixups Tanto con el Boomerang como con la bomba En poder escalarle el daño poco a poco Quiere a fuerzas encajarle un Smash Si Se ve algo, yo creo que nervioso Porque podría Podría utilizar muy bien esas herramientas para hacerle daño Bien ahí, Sánchez creo que quería hacer ese Sidesmash ahí Jorge creo que está siendo un poquito impaciente con su Grab Recuerde que el Grab de los Links son un poco tardados No puedes tener el lujo de hacer siempre el Grab Si, si falla te entra cualquier golpe Si, te quedas muy vulnerable Y ahí vemos Vemos que Sánchez no le puede Le pega De forma limitada Está muy chaparro Si Sánchez creo que no conoce la matchup Le está costando un poquito Porque los roles del Link lo dejan en una posición un poco mejor contra Mart Y ahí creo que pudo haber castigado Jorge mejor Y Mucho cuidado, mucho cuidado Bien, Marta ahí Cuidado Jorge no tenía asalto Y Se lleva el primer juego Sánchez Viene 1-0 Sánchez Jorge Padre tiene que ser más paciente con su Tune Link Creo que el matchup está un poquito parejo Creo yo Tal vez si Tune Link le empieza a tirar un poco más de cosas a Mart Y lo deja en una situación un poquito más espaciado Y Mart no tiene la distancia perfecta Creo que Tune Link puede castigar un poquito más a Mart Si Jorge es un poco más paciente Tal vez pueda Pues aprovechar esa situación precisamente Viene el segundo juego Vámonos Sánchez Jorge Pairo Ronda 1 de Smash Tabasco Quiero mandar saludos a todos los que nos están viendo Muchas gracias Geo Mochi Todos los viewers Muchas gracias Aquí estamos Y cuidado con esos Esos grabs de Tune Link Bien 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 ¿Qué pasó ahí? Y Rayel va ganando a Alex 1-0 Yo creo que viene un upset tal vez en el torneo Tal vez No lo sé Pero regresamos a la partida Y Sánchez castigando muy bien a Tune Link Y ahora Tune Link afuera gastándose su salto Mucho cuidado Mucho cuidado Sánchez siendo muy paciente en el escenario Adentro Tune Link tratando de capturarlo con su grab Con su hookshot Cuidado ahí Bien Jorge Lástima que la bomba la explotó Jorge teniendo su bomba en la mano Sánchez muy paciente esperándolo Uy Casi es un tipper ahí El dash que mantiene afuera a Jorge Jorge con su upper Que no creo que era lo que él quería Y ahí lo puede castigar Y lo castiga Y Sánchez se lleva la partida 2-0 Y aún no está eliminado Este Jorge Pero fue mandado al loser Sánchez avanza a la siguiente ronda Muchas felicidades Y pues Ahí vamos a los jugadores Alejándose Yéndose